La televisión puede ser otra cosa Acá, acá deberían estar todos, pero todos, del primero al último Directivos, futbolistas, técnicos, jueces de líneas, la porrista, las mascotas del mundial Gauchito, Naranjín, Fuleco, todo, o nos vamos a seguir haciéndolos los tontos Lavándonos las manos, mirando para otro lado Yo no, yo no, yo los denuncio a todos, a todos denuncio A ver, a ver, ¿cuántos descensos hay? ¿Alguien sabe? Ya no importa, ¿no? Inclusive un equipo desciende y le hace bien Sanea las finanzas, recorre el interior a barata costos Pero conmigo no, a mí no me joden Yo soy el fantasma de la B No me quiero transformar en un negocio Mi negocio es llevarme a tu equipito al inframundo Impecable, estuviste impecable Mandame la música No, pero en serio, impecable ¿Eso lluvia? ¿Se largó? Chapa tenía que ser ¿No consiguió un estudio de papel? Vamos, 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 que estamos en el aire Hola a todos queridos fantasmáticos Acá estamos de nuevo con este programa que sigue metiendo miedo en tu pantalla Si notás un descenso de temperatura Este año te toca abrigarte Hoy está con nosotros como invitado un grande Un grande de verdad Hay que hablarlo un poco alto, pero la verdad, la verdad está impecable Antes de saber quién es Vamos a ver un video alegórico que lo retrata fielmente Adelante Siempre hubo halcones Siempre hubo palomas Los halcones intentan comer palomas Las palomas intentan evitarlo Algunas veces los halcones se comen a las palomas Muchas otras veces no lo logran Así es la naturaleza Por eso todavía existen palomas Por eso existen halcones Nuestro halcón se llama Alberto Alberto el Beto Márcico Señoras y señores, si ustedes lo vieron Le doy la bienvenida al señor Alberto Beto Márcico Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen, buen, buen video ¿Buen video? Sí, me gustó Vine a la invitación No te conozco Aunque tengo uno que tengo el corazón allá Tengo el corazoncito Pero nunca estuve en la B Así que no me podés llevar El Beto no juega más Pero sigue siendo juguetón Por eso lo invité a hacer unos juegos De acuerdo a la dinámica de la televisión contemporánea No, pero pará Pará, ¿no era una entrevista esto? No, vamos a hacer unos juegos, Beto Vas a ver cómo te llevo puesto Preguntas y respuestas con el Beto Márcico Beto, la número uno Si la liendre es nerviosa ¿El piojo qué es? ¡Manso! ¡Beto! Uno a cero No, pero este no me llevan ni a palo Pregunta número dos Te llevo a la B, ¿eh? Estaba el cabezón Allegue y el cabezón Ruggeri en la playa jugando un cabeza a cabeza Le hicieron un desafío a Simeone ¿Con quién vino? El Cholo ¿Qué? ¿Se lo dijiste? ¿Se lo dijo? No pude llevar a nadie ¿Estabas en San Bernardo esa época? ¿Estabas en San Bernardo? La gran final por la promoción Se fueron al río Jorge, Federico y Gonzalo ¿Qué estaban fumando? ¿Qué pelotas tienen? ¿Estás preguntando? Una pipa y dos pipitas ¡Ey! ¡Maril! Escondete la pelota ahora Vamos con el juego estrella de este programa La Fanta Grilla ¿Lo ubicás? No, la verdad que no Te lo explico Sencillo Elegime un número entre el 7 y el 19 El 11 No, tenés que elegir el 7 o el 19 Porque son las únicas dos ventanitas que se mueven Lo hizo Pepo, viste, estaba con un presupuesto Bueno, entonces el 7 y el 19 Los dos, a ver Siete Central Córdoba Perfecto 19 All Boys ¿Qué tienen en común? Bueno, uno no jugó nunca en primera Que los dos jugaron en la B No, la verdad que no sé No No lo sé No Que lo hicimos en el programa del Pumagoiti ¿Sí? ¿No viste el programa? Esta huevada Me decí elegí de 7 al 19 Y te digo no Se decí no El 7 y el 19 Como te agarré Como te agarré Beto, querido ¿Cómo me costó encontrarte? Gracias por venir, capo Por favor Gracias por la lluvia ¿No? Sí Dudé un poquito en venir Pero bueno Como te quería conocer Me querés llevar cada rato Y que esto no me lleva a ningún lado ¿Se suspende por lluvia? No, no, seguimos Seguimos Beto, querido Para que veas que no hay animosidad Que tenemos un banderín de ferro Y te voy a pedir Que me estampes Tu gloriosa firma Perfecto Los muchachos están Juntando firma Para que no me lo lleve a la sed ¿Viste? Y me dijeron que la tuya Es una firma de peso Epa De peso de qué? Futbolístico No, no te enojés Decime si peso futbolístico O peso pesado Si estás impecable Una más y basta Dale Ya estamos ¿Sabés que mucha gente Te recuerda muy bien? ¿Viste? ¿Viste como es la memoria Que se divide en recuerdo y olvido? Sí Bueno, viste Vos estás ahí atrás Bien ¿Estás seguro que Están buenas las instalaciones? Sí ¿Sí? Bueno, seguimos con el último juego Beto A ver Este tiene adrenalina Es el último Y tiene su pimienta Vamos a ir afuera Que colgué dos tirolesas Y nos vamos a tirar del acantilado A ver quién llega abajo antes No, no, pará, pará ¿Qué burgués es esa? ¿A qué me trajiste acá, loco? Bueno, te tengo que decir la verdad Beto ¿Las escuchás? Aún con la lluvia están jodiendo Quiero que me saques las palomas Beto Yo las palomas te las puedo sacar Porque soy alcovo Pero hoy la verdad Que me rompiste mucho las bolas Y me voy Beto, pero mirá No, no me cansaste, hermano Basta, basta No sacás a vos las palomas Subí vos Subí vos y sacás las palomas El fumigador me dijo que vos eras Mirá Otra vez Un 3 El Cameral de la Universidad No, buenísimo No ¿Me tiró a matar? ¡Para, me tiró a matar! Un 3 El Cameral de la Universidad Nacional De 3 de Febrero De 3 El Cameral de la Universidad Nacional De 7 El Cameralre